Ahora compadre, cántenle a sus paisanos, seguro que si, ahí les va Vengo a mis padres y somos tres hijos, que ya hace tiempo que andamos ausentes Pobres padres muy tristes se encuentran, por esos hijos que siguen ausentes Ya estoy cansado de buscar fortuna, esa fortuna conmigo no llega Pues esa cosa llamada fortuna, cae con la gente que menos la espera Ahora estoy solo llorando mis penas, mirando al cielo, perdón yo les pido A mis amigos les doy el consejo, nunca abandonen sus padres queridos Tengo deseos ya de regresarme, pero no tengo ni un finco paisano Pues el dinero que cae en mis manos, con mis amigos voy a derrocharlo Se ha merecido de todos ustedes, pero un consejo quisiera yo darles No hagan derroche de nada en la vida, piensenlo pronto antes que sea muy tarde Ahora estoy solo llorando mis penas, mirando al cielo, perdón yo les pido A mis amigos les doy el consejo, nunca abandonen sus padres queridos A mis amigos les doy el consejo, nunca abandonen sus padres queridos